Innovación en el emprendimiento femenino será el eje principal de la primera Expo Innova Mujer, organizada por el Servicio Nacional de la Mujer de la Región de los Lagos y que cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Puerto Varas y la Cámara de Comercio de Puerto Montt. La actividad se llevará a cabo los días sábado 27 y domingo 28 de julio en el Hotel Patagónico de Puerto Varas, iniciativa en la que también participarán microempresarias y emprendedoras de la Región de los Lagos. Para la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Soraya Zahid, la iniciativa se enmarca en el anhelo de una sociedad que requiere que las mujeres copen los diversos espacios del desarrollo regional. Esta es una tremenda iniciativa que ha impulsado el Servicio Nacional de la Mujer de la Región de los Lagos, que justamente lo que busca es dar un espacio para todas las mujeres emprendedoras de nuestra región. El Cernam hoy día cuenta con una red de emprendimiento de más de 2.000 mujeres y justamente lo que nosotros queremos hacer es además de generar redes entre ellas, apoyarlas en la asociatividad. Queremos que el resto de la región vea los productos que ellas elaboran, vean también la posibilidad de ampliar el mercado. La Expo Innova Mujer puede ser visitada por todos quienes sienten curiosidad por encontrar los más diversos productos que van desde licores, chocolates, fieltros, trabajos en cueros y tejidos. Serán 40 las mujeres que expondrán representando el empeño, la entrega y el compromiso de las emprendedoras y empresarias de la región de los Lagos. Ya saben, este fin de semana podrán encontrar muchas novedades y sorpresas en la primera Expo Innova Mujer, como gastronomía local, artesanía, servicios de belleza y para los más pequeñitos también existirá un rincón con entretenidos juegos, además de una cafetería para deleitar el paladar en este invierno 2013. La entrada es liberada el día sábado 27 de julio, funcionará desde las 11 a las 20 horas, en tanto que el domingo 28 de julio de las 11 a las 18 horas.